Amigos, los controles migratorios iniciaron en el puente internacional de Romichaca para impedir el ingreso al país a los extranjeros que no poseen su pasado judicial. La revisión del documento va a la par con una campaña de socialización del acuerdo ministerial que entró en vigencia desde su promedulación. Hacemos a esta hora contacto con nuestro compañero Jairo Jacome, quien se encuentra en el límite fronterizo y nos cuenta todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Inició ya la exigencia del pasado judicial aquí en el límite político internacional. Varios extranjeros tuvieron que retornar al no tener este documento. Todo extranjero que va a ingresar a Ecuador debe que presentar antecedentes penales. Caso contrario, no pueden ingresar. Nos damos la vuelta, por favor. Gracias. La medida migratoria tomó por sorpresa a cientos de extranjeros que intentaron ingresar al país por Romichaca desde tempranas horas, generando reacciones de incomodidad sobre todo a quienes ingresan únicamente a Tatulcán por comercio, turismo e incluso parentesco familiar. Que tenga el pasado judicial y si no que me regrese, me dice. Yo voy aquí a la casa de mi mamá y que me regrese. No, necesito el certificado de antecedentes de policía para poder pasar. Tengo que regresar, sacar y pueden volver a ingresar. Los controles se realizan tanto a peatones como a los ocupantes de vehículos de servicio público y particulares, socializando el acuerdo ministerial pero también inadmitiendo el ingreso a quienes no presentan el pasado judicial apostillado. La verdad que estoy todavía desconcertada, no sé qué está pasando a ciencia cierta, solo lo que uno medio ve por las noticias. Los controles generan congestión en el ducto internacional, sin embargo la medida es respaldada por los extranjeros, que apoyan toda medida que vaya en pro de la seguridad ciudadana. Me parece muy importante el pasado judicial porque eso es lo que nos está marcando la diferencia, qué personas son las que están ingresando a cada país. Sí, pero porque es que entra mucho ándalo, tanto colombianos como venezolanos. Excelente lo que están haciendo. Por su parte Colombia decidió incrementar la presencia policial y militar con uso de tanquetas que permanecen en el ingreso al país vecino, a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. De manera inmediata se han desplegado un promedio de 180 hombres ubicados en los sectores como tenemos el sector de Chile, es nuestro municipio de Combal, tenemos en nuestro puente internacional de Rumichaca, en el municipio de Carlos Sama y en el sector de La Victoria de Iseales. Varios extranjeros no lograron ingresar al país, obligados a retornar por el certificado de antecedentes penales para continuar su viaje. También genera expectativa el tema de la expulsión de reos extranjeros que purgan penas en cárceles ecuatorianas. Nosotros estaremos atentos de lo que sucede aquí en el límite político internacional. Con este informe retornamos estudios. Buenas tardes.